Luego de que pobladores de la comunidad campesina Tupacamaru del distrito de San Marcos denunciaran la contaminación de la laguna Huachucocha con combustible derramado por una cisterna que abastece a la minera Antamina, los comuneros bloquearon la vía de acceso a la minera como medida de protesta y exigiendo la presencia de las autoridades competentes para la constatación del hecho y adoptar medidas correctivas. El representante del Ministerio Público de Huari se hizo presente, informando a los presentes sobre lo actuado hasta la fecha. El día martes el doctor Pinto Arce, natural de Pichu y San Pedro, por disposición mía, vino y realizó una constatación de los daños y perjuicios que ha realizado esta contaminación ambiental. Esa acta, no sé quiénes participaron de acá, esa acta ya fue derivada a la Fiscalía de Contaminación Ambiental. Si hay nuevos indicios de contaminación, vamos a exigir a la Fiscalía de Contaminación Ambiental que queda en la ciudad de Guadaraz, de que subsale y repare el daño exigiendo a la empresa responsable de lo que ha habido. Nosotros tenemos venido a constatar cuáles son los daños que nos especifican y a exigir también cuáles son sus requerimientos y hacerles llegar a la empresa responsable inmediatamente para que tratemos de solucionar anuniosamente y no se llegue a cometer un delito. Tanto de ambas partes, porque ellos ya lo cometieron, desde el momento que están contaminando y parte del agua está siendo consumida por los pobladores, ahí me decían que hay truchas muertas que se va a verificar, todo eso se va a enviar inmediatamente a Guadaraz. El problema consiste, quiero que entiendan, es que desde la ciudad de Lima han derivado la Fiscalía de Contaminación Ambiental que queda en la ciudad de Guadaraz, no queda en la ciudad de Guadaraz. Entonces nosotros solamente tomamos las muestras, levantamos la constancia y luego exigimos que las autoridades de Guadaraz sean las responsables de exigir. Luego de la reunión con los presentes, el fiscal constató la presunta contaminación, acopiando las muestras como pruebas del delito ambiental. Dejando constancia en este estado, evidentemente ha tratado de ser cubierto para borrar las evidencias, correcto, para que los especialistas determinen el grado de contaminación realizada, procediendo en este acto a tapar la muestra, donde se puede apreciar gran cantidad de residuos de combustible, recogiéndose una muestra para enviarle al laboratorio. Luego de tomar conocimiento del derrame y presunta contaminación, los representantes de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental se hicieron presentes y realizaron la toma de muestras, así como el análisis correspondiente a las aguas de la laguna Huachicocha. De acuerdo al protocolo, tomando la georreferenciación, con el GPS correspondiente, el código de campo y el monitoreo y la toma de muestras del incidente. ¿El grado de acidez? ¿El grado de acidez, ingeniero? Bueno, estamos dentro del parámetro con el pH 8.29, una temperatura de 13.8 y una conductividad eléctrica de 168. Es un indicador de parámetro de campo que está dentro del rango permisible. Pero nosotros estamos tomando las muestras, es para el envío de muestras al laboratorio de control ambiental de Ijeza, para el análisis de hidrocarburos y aceites y grasas. ¿Este grado de contaminación, obviamente, va contaminado ya a los alevines y truchas de esta laguna? Bueno, estaríamos a la espera de resultados y el grado de contaminación. Por supuesto, ha habido un impacto hacia la laguna, hacia los pastos y hacia la microflora a la vista. Entonces, el informe correspondiente más los análisis van a ser derivados a las autoridades competentes, dependiendo del informe en que vamos a determinar de los resultados. Gracias. 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 Gracias.